De repente, después de verano, nosotros les adelantamos. La situación era evidente. Just Eat no podía permitirse perder la posición. Era el tercer mundo, pero para Just Eat era el segundo, el tercero del total. Imagínate el drama, la siguiente llamada con los analistas. Oye, que es que ya no somos los líderes en nuestro tercer mercado. Éramos, de hecho, el tercer mercado. Estaba Canadá, yo creo, y Brasil, y España era el tercero. Pues eso dice, oye, toda la hipótesis es aquí, esto es un negocio muy rentable. Cuando eres el líder, de repente ya no somos el líder en el tercer mercado. Entonces, ellos tienen mucho interés en comprarnos y eran el comprador natural porque se hubieran quedado con un monopolio en España. Pero por otro lado, tienes a los alemanes, etc. Entonces, se genera mucha tensión competitiva por comprar al líder de esa geografía. Entonces, aquí la cuestión es, oye, a los inversores que han entrado a valoraciones, reseed, seed, súper bajas, evidentemente las ofertas que nos estaban haciendo eran extremadamente atractivas. En ese caso, vender era casi, diría, casi más una obligación. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tenemos con nosotros a José del Barrio, uno de los grandes casos de éxito de emprendimiento en nuestro país tras vender la nevera roja y fundar y liderar Samaipata, uno de los grandes fondos de Venture Capital que gestiona ya, y nos lo confirmará, más de 150 millones de euros, que es una pasada. Bienvenido, José. Muchas gracias. Un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Vamos a aprender mucho, te las sabes todas porque has hecho muchas cosas. Y me acompaña aquí un poco a los mandos Lucas, que es el responsable de Ventas B2B de nuestra escuela Produhackers School y culpable de que tengamos aquí a José. Porque dijo, tenemos que traer a José. ¿Verdad, Lucas? Totalmente. José es un caso excepcional de emprendimiento español y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Ya te digo, ya te digo. Oye, José, para empezar queremos indagar un poco en tus orígenes porque hay una cosa que vemos en tu currículum que yo creo que es interesante que es que empezaste, antes de meterte en emprendimiento, en mundo consultoría, en Accenture, Pricewaterhouse y demás, llevando estrategia. Y quería preguntarte porque es como que en el mundo startupero somos bastante anti este tipo de compañías, pero luego aquí que hemos entrevistado mucha gente hay mucha gente que habéis tenido esa experiencia de pasar por gran consultora y luego habéis tenido mucho éxito emprendiendo. Digo, algo parece que hay. ¿Cómo fue para ti esta experiencia que te ha aportado luego como emprendedor el haber pasado por estas grandes? Sí, pues la verdad es que sí que hay bastantes emprendedores que venimos del mundo de la consultoría estratégica o, bueno, de la consultoría, a veces banca, etcétera. Y yo no era ni siquiera consciente de cómo frecuente era. El otro día lo hablaba también con un compañero del equipo que, de hecho, de Price, conozco bastantes emprendedores que vienen de allí, de la parte de estrategia y luego hay una mafia, una pequeña mafia también en BCG que hay un montón de gente conocidos de allí, de muy conocidos emprendedores que también vienen de eso. Yo creo que sí que hay una serie de skills o capacidades que te da el mundo de la consultoría de este tipo de empresas que son muy útiles, ¿no? Ahora, al principio, yo, de hecho, a mí me parece una experiencia interesante para estar unos años. Dicen que a partir de unos años, de hecho, empieza a restar más que a sumar, pero empezar la carrera profesional ahí a mí me parece que está bien. Entonces, más, yendo a nivel más concreto, lo que yo me lleve de ahí, pues te diría dos o tres cosas, ¿no? En primer lugar, la parte más de capacidad de análisis, entendimiento de los negocios, más financiero, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy interesante, tengo un pequeño barniz, sabes cómo funciona todo ese mundo. Luego, por otro lado, tienes la posibilidad de trabajar con gente que normalmente son gente bastante brillante, las cuales aprendes otro tipo de capacidades más geniales. Y en mi caso concreto, y le pasa a mucha gente, también pueden conocer la oportunidad de emprendimiento, o bien porque conoces ahí a su cofundador, o bien porque te pasas unos meses, años, trabajando en una industria concreta con un modelo de negocio, no sé, de modelos de negocio, y dices, oye, aquí hay una oportunidad y decides emprender. Y ese fue, de hecho, mi caso. Yo haciendo un proyecto, estaba haciendo en Price un proyecto relacionado con la comida en domicilio, había una empresa de comida en domicilio que quería salir a bolsa en aquel momento, y a mí justo me tocó, como parte del equipo de Price, llevar la parte del canal online de esa empresa. Y entonces, pues, construir el plan, entenderlo, etcétera, ¿no? Y lo que yo vi ahí es que justamente el canal online de la comida en domicilio estaba explotando, y fruto del análisis, mi conclusión fue, esta empresa para la cual estábamos trabajando era la líder de ese sector en aquel momento, y en aquel momento había una penetración online muy baja, en el momento en el que toda la demanda se moviera online, lo más normal es que el líder se fuera un agregador y no una marca. Esa fue mi tesis. Y entonces, de hecho, esto lo presenté como idea dentro del cliente con el que estábamos trabajando, y a ellos, de alguna manera, era como un poco locura el construir esto, y lo que dije es, bueno, pues, creo que tiene todo el sentido, vamos a montarlo. Y de ahí fue que se lo propuse, de hecho, a mi compañero de Price, Íñigo, que no estaba en el proyecto, pero éramos muy amigos, era mi mejor amigo de allí, le digo, Íñigo, creo que esto tiene todo el sentido del mundo, vamos a lanzarlo. Y Íñigo, que es un tío, pues, muy atrevido, muy lanzado, dijo que sí, y ahí empezó la nevera roja. Y la verdad que es hitazo, ¿no? Tuvisteis visión y capacidad de ejecución brutal. De la nevera roja, bueno, hay muchísima info, ¿no? Pero quería preguntarte, porque yo era inversor en Sindelantal, entonces conocí de ahí, inversor, yo creo, el que menos pasta puso, seguro, pero claro, de repente salís y había una cierta tensión. Y, curiosamente, cuando ya se vendió Sindelantal a Justit, que podría haber sido un momento donde dices, joder, pues a lo mejor Justit cogía más fuerza y podría haber sido más difícil competir, pero yo tengo la sensación que en ese momento empezasteis a crecer todavía más. ¿Cómo vivisteis vosotros, en el momento en el que vuestros competidores, uno compra a otro y puede parecer que te quedas en una posición como de más desventaja? ¿Cómo fuisteis capaces? ¿Cómo lo sentisteis y cómo visteis la oportunidad para poder crecer más? Pues he de decir que nosotros, a priori, nos dio bastante, vamos a decir, casi miedo la noticia de la adquisición en un primer momento de decir, ostras, pues un poco la lectura más intuitiva es ahora van a ser mucho más grandes, no habrá que hacer, etcétera. Eso en un primer instante. Pero luego hablando con gente de nuestro entorno, con más experiencia, en aquel momento de hecho nosotros teníamos bastante poca experiencia, de hecho, y de hecho en concreto con un inversor, uno que fue inversor nuestro a posteriori, que fue Nicolás Luca de Tena, me acuerdo que él dijo, ¿qué va, qué va? Esto al contrario, esto es una oportunidad magnífica, ¿no? Y de hecho, poco después, él fue el primer inversor institucional, aunque es más familiaosis, pero lo más cercano que tuvimos a un gran inversor institucional, vamos a decir, invierte un poco después, ¿no? Como consecuencia de esto, en cierta medida, animado por esto. Entonces, luego, a posteriori, sí que claramente nos benefició y ahora yo lo veo claro, ¿no? ¿Por qué? Pues diferentes razones, Por un lado, el equipo de Yastit español se despista muchísimo haciendo una adquisición de una empresa muy, muy pequeñita, con una adquisición de dos millones de euros aproximadamente de valor a empresa, te puedes imaginar el nivel de la compañía. Entonces, el nivel de despiste para adquirir una empresa de ese tipo, pues probablemente no merecía la pena. Eso por un lado. Entonces, eso de alguna manera destruyó valor desde mi punto de vista, ¿no? Y por otro lado, también bajan la guardia con esa sensación de, bueno, éramos los primeros, nos compramos al segundo, ya nadie tiene nada que hacer aquí. Eso es en segundo lugar y luego incluso hay una tercera razón que casi es la, te diría a lo mejor incluso la más importante que es que dejan la segunda posición libre porque tú puedes adquirir al segundo y mantener la marca y entonces ocupas primera y segunda marca que es lo que he estado haciendo en LibreGiro durante todos los años cuando adquirió un montón de marcas en Latinoamérica, en el sureste asiático, etcétera. Y entonces ocupas dos posiciones desde un punto de vista de marketing es un poquito menos eficiente pero al menos eres mucho más defendible y lo que haces es adquirir al segundo pero matas la marca automáticamente dejas la segunda posición libre y los CTR, etcétera, en la parte de marketing online se distribuyen más hacia el segundo, ¿no? Entonces eso nos dio bastante oxígeno. Eso combinado con que esta inversión que os comentaba de alguna manera lo leyó en positivo e invirtió en nosotros pues fue el tándem perfecto y en agregado pues fue muy buena noticia para nosotros. Bueno, desde luego supiste transformar este riesgo en una gran oportunidad y un poco ligado a esto también te quería preguntar porque a Rola hace poco en un podcast creo que fue en Capital de John Tubao dijo que cuando fuiste y se iba a pedirle inversión que la vía sin inversión y sin delantal pues dijo que él pensó como que ya no habría mercado y dice oye aquí esto ya está todo hecho y bueno y sin embargo evidentemente el vertical no es que no haya para de crecer sino que crece órdenes de magnitud ¿cuál es tu también tus pensamientos sobre esto sobre la importancia de todo lo que pueden crecer los mercados estas apuestas que a lo mejor invertimos en momentos demasiado prematuros y los mercados son muchísimo más grandes de los que nos podíamos haber imaginado Sí sobre la cuestión de mercado te respondo si quieres en segundo lugar te cuento la anécdota de hecho tuvimos un pequeño roce con Iñaki que ahora somos buenos amigos y yo le respeto mucho porque realmente no fuimos realmente a pedirles financiación pedirles financiación porque sabíamos que el inversor y eso generalmente nadie lo hace lo que hicimos fue ir a un foro de Business Angels en el que estaban él y de hecho había algún otro inversor también pero no estaba en esa reunión y Iñaki fue muy crítico con nosotros y la verdad es que Iñaki fue muy crítico y la verdad es que Iñaki y yo nos pagamos un montón porque eso no se puede hacer si estás invertido en la competencia evidentemente no vas a estar sesgado no puedes hacer eso y vas a sesgar a la audiencia y esa anécdota de hecho se creó hasta cuatro años después cuando vendimos y la conversación Iñaki nos pidió disculpas y tal pero bueno Iñaki tiene gracia tiene gracia la cosa éramos archienemigos de alguna manera ¿no? estábamos compitiendo en aquel momento si me andan no se haya vendido entonces claro era nuestro nuestro archienemigo en el buen sentido de la palabra en el sentido deportivo de la palabra pero bueno anécdotas aparte el sector ha cambiado ha cambiado ha cambiado muchísimo efectivamente nadie o había muy muy poquita gente que pensaba que podía crecer tanto la categoría comida domicilio y la parte online de la comida domicilio ambas hipótesis la gente no se las terminaba de creer nosotros cuando un poco para entender de dónde veníamos la idea de tener una aplicación en el móvil en el 2010 en el que pudieras pedir la comida de forma sencilla sanaba a futurista y recuerdo que cuando lo contábamos nos pensábamos que éramos casi Steve Jobs contando la idea ¿no? ahora lo piensas como una cosa obvia y tonta entonces el hecho de que la gente pensara que eso se iba a hacer online no era evidente y sobre todo que el propio mercado de la comida domicilio fuera a crecer como ha crecido pues es estaba fuera de cualquier digamos consenso ¿no? entonces y los órdenes de manera eran salvajes estamos hablando de cientos en aquel momento se estaban haciendo en torno de actualmente 100 millones aproximadamente al año online en España y ahora estamos hablando de miles de millones de comida domicilio online entonces efectivamente estas son las buenas inversiones bueno luego tienes la parte de unit economics business model y tal pero las buenas inversiones son aquellas en las que no hay consenso si hay consenso porque si hay consenso eso se refleja en el precio hay mucha competencia y no se genera valor ¿no? entonces en aquel momento pues tuvimos las bueno la convicción de que iba a haber un crecimiento muy fuerte en ese en ese canal en todo el mundo y en concreto en España que era lo más difícil de ver por la cultura de aquí de dieta etcétera y y pudimos surfear esa ola tan gigantesca ¿no? y nosotros nos quedamos en los inicios que esa es otra otra historia cuando nosotros nos compran en 2015 todo el mundo dice pero que se han vuelto locos y aquí esto es imposible y luego pues el negocio online probablemente de comida domicilio en España a día de hoy total vale miles de millones lo que es valoración empresa nosotros nos compraron por por menos de 100 ¿no? algo menos de 100 entonces ha cambiado efectivamente los últimos años ha explotado y y ahí es donde bueno al final esas son las buenas inversiones donde no es obvio ¿no? y es que es una locura esto y justamente quería preguntarte en relación a esto ¿no? tú vendes la nevera roja y este mercado explota a unos niveles que abruman ¿no? ¿tú crees que si hubiese continuado podríais haber sido el globo de nuestra época ¿no? Bueno a ver yo yo a el globo y Oscar y lo que ha hecho todo el equipo le tengo muchísimo respeto y no diría es difícil de de responder a eso ¿no? efectivamente si hubiéramos tenido una financiación y hubiéramos gestionado bien la nevera roja sin lugar a dudas ahora valdría solo el negocio español más de mil millones eso no me cabe ninguna duda nosotros tenemos una posición de liderazgo claro en 2015 antes de que apareciera el globo del Iberú etcétera etcétera pero hay muchas tienes que tener la financiación adecuada gestionar correctamente el negocio etcétera etcétera pero si esas dos cuestiones se hubieran dado sin lugar a dudas nosotros teníamos de nuevo una posición de liderazgo clara por encima incluso de Just Eaton en el momento que ahora por cierto no existe si seguimos invirtiendo en construir una marca bueno en España y en otros países y lo gestionamos adecuadamente y eres capaz de mantener el captebol unido etcétera etcétera lo que pasa es que eso son muchas suposiciones en aquel momento no había financiación luego mantener un captebol más o menos unido alineado de governance etcétera no es nada evidente entonces es mucho teorizar pero la oportunidad desde luego estaba ahí otra cosa es que hubiéramos sido capaces de aprovecharla y el valor estratégico que es lo que se ponía en duda muchas veces de la marca de tener una marca líder en la 12-13 economía del mundo tenía un valor enorme y cuando incluso cuando nos compran había un consenso que se han vuelto locos esto no tenía un sentido y todo lo contrario tener una posición de liderazgo en un mercado tan gigantesco y creciendo a tanta velocidad tiene un valor enorme vale y una pregunta vosotros salisteis de la nevera roja del tirón o hicisteis un secundario y es que estéis unos años porque no lo sé salimos salimos del del captebol cuando se ejecutó la transacción y luego Inigo salió a bueno a semanas y yo me quedé tres o cuatro meses en la transición tratando de ayudar con la integración de bueno en el en el grupo tratando de que bueno entonces también para poder hacer tan poquito tiempo ahí entiendo que acabéis construido un management ya potente que fuera capaz de luego liderar esa transición porque claro tres o cuatro meses para una transición es poco tiempo totalmente y de hecho no es lo ideal esto fue una decisión más bien de la empresa que nos adquirió nosotros tuvimos cinco diferentes ofertas y al final la empresa que nos adquirió probablemente no era el comprador natural ni de lejos y bueno la la integración no la hicieron nada bien de hecho la hicieron más bien mal pero eso al final es la decisión del comprador como lo quiere hacer al final tú como como fundador puedes tratar de ayudar pero es su empresa y ellos han pagado por ella y al final hay que hacer lo que ellos digan claro por lo que dices tuvisteis esas cinco ofertas pues tú has un momento donde decidís vender entiendo y vais al mercado a vender ¿por qué teníais claro que era buen momento? ¿por qué queríais salir? ¿os había algo? ¿teníais miedo del mercado? lo que has dicho tú antes ahora has visto claro con perspectiva se ve todo se ve todo muy distinto ¿pero qué sentíais en ese momento? nosotros en absoluto queríamos vender de hecho nosotros hace siete años el conocimiento vamos a decir de popular de cómo funciona una startup el concepto de exit de cómo funciona todo esto era muchísimo menor y nosotros de hecho todo esto nos pillaba casi de nuevas nosotros habíamos construido la empresa en un momento en que las startups el concepto de startups como que no existía en el vocabulario popular y pensabas en montar un negocio como lo montaban nuestros padres y nuestros abuelos nuestros abuelos montas un negocio crece mucho acabas yo que sé siendo casi una empresa familiar etcétera era más eso es cierto que en aquel momento empieza a permear todo el conocimiento etcétera del mundo del venture capital startups etcétera en España y empiezas a entender cómo funcionan las dinámicas cómo se financian este tipo de compañías que se financian típicamente en venture capital y en venture capital invierte para luego poder tener un éxito en un periodo de 7-10 años todas estas dinámicas no las conocíamos entonces nosotros cuando por primera vez nuestro competidor nos dice oye que os queremos comprar nosotros digo ni de bromas es como nuestro bebé como vamos a venderlo lo que ocurre es que en un periodo de 6 meses pasamos de nuestro competidor queriéndonos oye que igual nos interesaría compraros etcétera a tener a 5 de compañías queriendo comprarnos ¿por qué? pues por lo que comentaba antes en verano 2014 hay 2 empresas de líderes mundiales de comida homicidio que salen a bolsa el mismo día en junio 2014 salen 2 una en Estados Unidos y otra aquí en Londres que se llama Just Deal y empiezan a cotizar a más de mil millones de valoración que en aquel momento era una barbaridad y tenían negocios muy sólidos a nivel de rentabilidad en aquellos mercados en los que eran líderes entonces eso atrae muchísimo capital y hay otras empresas de Alemania otras 2 o 3 empresas que dicen nosotros también vamos a salir a bolsa en los próximos 12 meses entonces si tienes 2 empresas que acaban de salir a bolsa y están contando que tienen una historia de crecimiento que levantan un montón de capital como consecuencia de la salida a bolsa lo que tienen que contar a sus inversores es vamos a ser líderes en X geografías vamos a crecer un montón y la acción va a crecer súper rápido etcétera esto provoca que haya un movimiento a nivel global de adquisiciones para poder soportar estas por un lado aquellas que han salido a bolsa poder soportar su historia de crecimiento y por otro lado las que querían salir a bolsa poder contar una historia más bonita a los inversores entonces se produce una carrera a 5 bandas en las que tienes Delivery Hero Takeaway.com en Alemania en Holanda Just Eat en Reino Unido luego está la gente de Rocket Tinder que también sale a bolsa ese verano GrabHub en Estados Unidos todos con esta misma mentalidad entonces era muy importante por un lado tener las banderitas en los diferentes países pero casi más importante de hecho es lo más importante de todo asegurar que tú era que tú eras el líder en cada una de esas banderitas una segunda posición valía un 50% la tercera posición era no tenía ningún valor inútil desde el punto de vista de valoración compañía entonces esta es la mentalidad que siguen todas estas empresas si dices a ver te listas los países del mundo y dices hay uno que se llama España que es el número 12 o 13 creciendo a toda velocidad pues aquí tenemos que ser líderes Just Eat de repente después de verano nosotros les adelantamos entonces la situación era evidente Just Eat no podía permitirse perder la posición éramos era el 13 del mundo pero para Just Eat era el segundo el tercero del total imagínate el drama la siguiente llamada con los analistas oye que es que ya no somos los líderes en nuestro tercer mercado éramos de hecho el tercer mercado estaba Canadá yo creo y Brasil y España era el tercero pues eso dice oye toda la hipótesis es aquí esto es un negocio muy rentable cuando eres el líder de repente ya no somos el líder en el tercer mercado entonces ellos tienen mucho interés en comprarnos y eran el comprador natural porque se hubieran quedado con un monopolio en España pero por otro lado tienes a los alemanes etc entonces se genera una mucha tensión competitiva por comprar al líder de esa geografía entonces aquí la cuestión es oye a los inversores que han entrado a valoraciones pre-seed super bajas evidentemente las ofertas que nos estaban haciendo eran extremadamente atractivas en ese caso vender era casi sería casi más una obligación a salvo que tengas otra alternativa de si eres capaz de levantar otros en aquel momento teníamos que haber levantado 15 o 20 millones para poder continuar con la siguiente etapa de crecimiento salvo que fuéramos capaces de levantar 15 o 20 millones la alternativa evidente era vender además no teníamos mucho mucho runway entonces fue como muy natural por supuesto yo creo que fue una decisión adecuada pero pero no fue tanto oye vamos a vender en la empresa nosotros estábamos ejecutando decir yo creo muy muy bien habíamos pasado al líder europeo en nuestro mercado y eso pues tenía un valor económico que fue el valor que en aquel momento nos hicieron que en aquel momento sonaba muchísimo ahora si lo piensas es un valor bastante relativamente bajo Sí, total sobre esto con lo que has contado José Amás has dicho nombres pues eso Justy o sea todos estos que has dicho en el fondo ahora ya no son si no me equivoco los que lideran porque ha cambiado mucho la película entonces lo que has dicho tú el movimiento estuvo bien porque todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora ha cambiado mucho las reglas del juego el vertical ha crecido pero los ganadores han sido otros Efectivamente no, lo que ocurrió fue justo en 2015 hay un evento muy relevante que es el nacimiento de las compañías de Comedia Domicilio que llamo yo no sé si más gente lo llama así o lo he copiado o no pero bueno yo llamo segunda generación básicamente en la primera generación eran un modelo de marketplace transaccional lo que llamamos en Sama y Pata Low Touch es decir donde no forma el marketplace no se ocupa de la parte logística y de la parte logística sobre todo es decir Low Touch es que lo tienes que tocar poco la transacción entonces se ejecuta totalmente online es extremadamente escalable y eran negocios muy muy rentables para que os hagáis una idea Just Eat en Londres bueno en Londres en Reino Unido tenía márgenes EBITDA del 50% y una conversión a cash flow de más del 100% eran negocios extremadamente rentables y eso llegó hasta donde llegó que es hasta las empresas valiendo mil millones dos mil millones ¿qué ocurre? que para continuar con esa senda de crecimiento a ver ocurre una cosa se lanzan un poco al calor de este tipo de negocios otro tipo de modelos que son los de segunda lo que llamo yo de segunda generación en los que no solo agregas que igual para los que no lo conocen nosotros en la nevera roja este primer modelo solo agregaba restaurantes que ya repartían comida a domicilio por lo tanto los restaurantes se ocupaban del envío de comida a domicilio y eso hacía que el modelo fuera muy rentable este segundo modelo lo que dice es en lugar de dirigirme solo a los restaurantes que sirven comida a domicilio voy a meter cualquier restaurante claro cualquier restaurante que no tiene la parte de logística hay que proveerle la logística y eso te mete en un modelo de negocio totalmente diferente en el que el mercado potencial es muchísimo mayor porque pasas en España recuerdo que era pasabas de 5.000 8.000 restaurantes por ejemplo a 100.000 más o menos todos los restaurantes pero si encima metes cosas que no son restaurantes como puede ser la parte de grocery etc. pues ya te vas a no sé cuántos entonces muchos más de 100.000 entonces el mercado potencial es muchísimo más grande el problema es que el modelo es muchísimo menos rentable y desde el punto de vista operacional muchísimo menos escalable nosotros estábamos en todas las localidades de España había así por haber en pueblecitos pequeñajos metíamos tres restaurantes y ya estábamos ahí evidentemente en el momento en el que tú provees la logística ya no puedes hacer eso el modelo es muchísimo menos escalable tiene una complejidad operacional enorme y los márgenes son muchísimo más complicados porque ya de repente tienes unos márgenes brutos que no tienen nada que ver con lo de antes entonces ese tipo de modelos nacen en 2015 y hay básicamente los que se unen a esa tendencia muy rápido no bueno no tan rápido digo los de la primera generación algunos se unen a esta y otros directamente lo niegan Just Eat por ejemplo lo niega durante muchos años y pierde completamente el tren porque dice yo no me quiero meter en eso porque es un negocio peor y aquí la cuestión es ya pero aunque sea un negocio peor si va a haber otro que lo va a hacer y va a tener financiación para competir pues se va a quedar con tu posición y vas a perder la posición dominante y tu negocio deja de tener sentido entonces yo creo que bueno eso fue lo que sucedió entonces los nuevos los actores digamos estos de nueva generación de segunda generación tipo pues los más conocidos en Europa podrían ser Deliveroo Globo en España claramente que de hecho nace justo ahí en 2015 en Estados Unidos DoorDash Uber Eats etc pues toman esas posiciones dominantes pero con modelos de negocio que tienen una rentabilidad mucho son unos niveles de rentabilidad mucho más complicados y hay una excepción a nivel global que es Deliveroo que es el único que consigue que es el que compra Globo que consigue transformarse de modelo de primera generación a segunda generación bueno Just Eat ahora por cierto se unió con Takeaway.com y de alguna manera están intentando también pero les costó mucho a los de primera generación asumir que aunque el modelo fuera peor que no les quedaba otra para mantener el liderazgo y es así un poco la razón por la que los los jugadores cambian radicalmente nosotros de hecho fuimos los primeros en lanzar este modelo en España en 2014 lo que hicimos fue lanzar una plataforma que se llamaba Urban Ninja que daba servicio a la nevera roja y nuestra idea es que diera servicio también a otros otros modelos eso es poco habitual y de hecho cuando nos compran el comprador lo que hace es separar las dos plataformas la de logística y la otra Urban Ninja de la nevera roja vende la nevera roja y Urban Ninja la implementa en todo el mundo Guau me parece impresionante y sobre todo conocer la diferencia entre esas dos generaciones que claramente todos hemos vivido pero que probablemente nunca nos han explicado por qué pasaba porque no nos lo hemos preguntado yo quería volver un poco atrás y he visto que vosotros crecíais un por cinco year over year que me parece una locura y quiero preguntarte tú saliendo de consultoría estratégica que por muy intensa que sea no es lo mismo que ese crecimiento cómo empieza un poco todo cómo son esos primeros pasos porque está claro que el mercado o sea tenía una demanda ahí la oportunidad está y entonces eso empuja mucho el crecimiento pero qué es lo que hacéis vosotros para que eso se haga realidad y que no lo hagan otros y cómo evoluciona todo eso tan rápido y cómo te acostumbras todo eso porque no es fácil bueno hay muchas cosas podría estar hablando además el tema me gusta podría estar hablando durante horas probablemente si tuviera que decir dos o tres cosas la primera es algo que he hecho ahora en mi etapa de inversor estoy viendo bastante y es la diferencia entre competir en un mercado con un equipo de fundadores local versus un equipo que es vamos a decir una filial o un equipo de una empresa de otro país que viene a competir a España generalmente tu capacidad de adaptación al mercado y de hecho muchas veces el talento del vamos a decir del management muchas veces puede ser superior porque no estás comparando manzanas con manzanas estás comparando al equipo local de una empresa que han fundado en otro país con los fundadores de otra empresa en un mercado local entonces eso te da eso es buenas y malas noticias la buena noticia es que puedes ser muy exitoso en el mercado local y cuando vayas a expandir internacionalmente te vas a encontrar tú con ese problema eso es muy habitual es decir estás jugando en casa bueno como en el fútbol jugar en casa es jugar fuera de casa entonces nosotros claramente eso juega a nuestro favor nosotros tanto a nivel de bueno yo creo en calidad del equipo y luego local me refiero y luego la capacidad de adaptarnos al mercado local pues eso nos juega muy a favor entonces y esto a lo mejor conecta con el segundo punto nosotros teníamos fuimos super lean no teníamos nada de recursos fuimos extremadamente casi bootstrap hasta el año 3 vamos a decir o sea nosotros tuvimos financiación como unos 18 meses antes de la venta antes era pues habíamos levantado pocos cientos de miles de euros y era todo pues éramos cuatro gatos en una oficina en Manoteras los tuvimos que ser extremadamente eficientes y como Scrappy que dicen de ir a la pela al céntimo ser muy creativos en cómo adquiríamos de forma más o menos barata etcétera entonces eso es el contexto y luego en este caso en España en concreto nosotros aplicamos un par de cosas que no estaban en el playbook de nuestro competidor fundamental que era Just Eat la más y una fue esto que he comentado de Urban Ninja que yo creo que nos dio también un pequeño edge pero la más gorda tuvo que ver pero la más grande tuvo que ver con la adquisición de usuarios que nosotros utilizamos la combinación o sea nosotros teníamos que generar oferta y demanda oferta eran restaurantes demanda eran usuarios compradores entonces lo que fuimos y lo que hicimos es combinar para lado de oferta en lugar de tener un equipo interno que visitaba los restaurantes como hacía Just Eat que era un proceso muy poco escalable muy pesado lo que hicimos es construir los procesos para que todo todo fuera en remoto 100% remoto lo cual nos tiramos dos años construyéndolo y era muy eficiente y una vez que conseguimos que eso fuera remoto y funcionara bien lo que hicimos es subcontratar que es algo que no es nada habitual en varios call centers distribuidos por España en lugares donde era el coste digamos del personal a lo mejor era más bajo para el lado de captación de restaurantes y eso nos permitía crecer a mucha velocidad muchísimo más rápido que ellos y ahora doy un dato justo bueno el dato fue que recuerdo un dato de mayo 2014 que adquirimos en un mes 500 restaurantes que era el equivalente a lo que Just Eat había tardado tres años en adquirir o sea Just Eat tardó tres años en adquirir 500 restaurantes nosotros en mayo de 2014 adquirimos 500 restaurantes esta agresividad evidentemente y esto es salirse del playbook pues ellos no lo podían hacer en el equipo local lo podrían haber hecho los fundadores en Londres pero hablar de España no era tanto la prioridad eso les da el supply luego desde el lado de la demanda otra cosa que hicimos bastante muy agresiva y fue un poco prueba y error prueba y error prueba y error es utilizar la televisión como medio de adquisición pero funcionando a performance normalmente la televisión se utiliza mucho como método de construcción de marca como más sin medir el impacto a corto plazo y nosotros lo que hicimos fue crear un sistema en el que éramos capaces de matchear creatividades en el tiempo tal creatividad tal anuncio en tal cadena en tal momento del tiempo con lo que ocurría en nuestras webs en la web y en las apps a tiempo real y eso nos permitía creamos un modelo econométrico que nos permitía optimizar de forma de forma bastante potente el ROI de cada euro invertido en televisión entonces una vez que teníamos lanzado por un lado la captación de oferta ultra escalable porque estaba pues nosotros al mes podíamos decir oye ¿cuántos queremos captar este mes? 100 o 1000 o 1500 era ultra escalable y por otro lado teníamos un método de adquisición de demanda también super escalable que era aparte de los métodos tradicionales EOSEM y todas estas que ya los los habíamos utilizado y estábamos bastante saturados empezamos a utilizar la televisión y era cuestión de ir echando más madera ¿cuánto queremos crecer este mes? 20% pues tanto era más que una cuestión de funding entonces llega el momento en el que vemos que este método funciona y hablamos con Mediaset que es el principal dado que no había casi Venture Capital en el momento y mucho menos Venture Capital Internacional y nos volvamos a levantar de un corporate y bueno vamos a levantar de quien podamos y una opción era un corporate entonces hablamos con la gente de Mediaset y nos oye nosotros tenemos perfectamente medido cuál es el retorno de la inversión de la televisión vosotros tenéis capacidad de invertir de darnos ese activo pues es una cuestión de poner un precio a tus anuncios nosotros ponemos un precio a nuestra empresa y es un deal perfecto para ambas partes tú me das a una valoración algo más baja a cambio de que el dinero que tú me das no es líquido lo tengo que gastar en anuncios y yo te digo que yo voy a crear valor porque tengo esto bien medido entonces ellos invierten una ronda que claramente para aquel momento era un montonazo de dinero es una ronda de 5 o 6 millones en verano del 15 y en que mayoritariamente eran ellos invirtiendo y ponemos esta maquinaria a fundicionar en verano justo después de verano 2015 de hecho después de verano porque Just Eat se da cuenta de que estamos haciendo televisión y ellos empiezan a hacer la televisión justo en junio que es el lugar donde no quieres gastar un euro de nuevo fruto de no conocerse el mercado local nosotros en junio apagamos la tele no la tocamos y nos esperamos a 15 de septiembre vuelven los niños al cole vuelven mal tiempo y cogimos los 6 millones y hacemos una inversión gigantesca en televisión a finales de 2014 y Just Eat dice ostras es que el año que viene van a ser el doble que nosotros y siguen así entonces no les queda la otra opción que hacer algo y entonces ellos retienen la compra finalmente no los pudieron comprar porque nos compró otra empresa y terminan comprándola un año después porque eran el comprador natural en España que bueno todo esto es brutal porque sobre todo esta parte de la tele me mola mucho pero yo me acuerdo que cuando compró Just Eat sin delantal venía después de unos años o de un tiempo en el que habían metido mucha pasta en Google Ads al final había una cierta competencia en el sentido tengo más capacidad de inversión que tú saturo el canal porque tú en el que tú estás captando de forma más directa llega un punto en el que obtienes mucha pasta no puedes competir conseguís con esto de la tele saliros de ahí y dominar continuamente la relación ahí veo continuamente esa búsqueda de cómo domino yo este proceso y no dejar que Just Eat o mi competidor me estrangule porque tiene más capacidad de inversión así es y luego tienes que ser suficientemente suicida como para invertir más que ellos cuando ellos tenían 300 millones en el banco y nosotros teníamos 5 eso es otro tema oye José vamos a conectarse con esta faceta actual de Samaipata inversor ¿por qué cuando vendes la nevera roja hay dos caminos no típicos que es montar otra cosa bueno hay tres uno es me retiro y me voy a disfrutar la vida a una playa casi ningún emprendedor lo hace será por algo otro camino es montar otro proyecto y otro camino es montar un fondo que es algo habitual ¿por qué decides montar un fondo y por qué la visión de Samaipata? es una pregunta me lo he pensado muchas veces y reflexiono sobre ello yo creo que la razón de fondo es tenía claro que quería seguir en el mundo del emprendimiento y de la tecnología tenía claro que me apasiona estar en contacto con gente brillante que comparte también una pasión gente apasionada por lo que hace yo es algo que a nivel personal valoro muchísimo y me da igual que sea un emprendedor que sea un no sé si vas en un en un autobús pues el conductor de autobús y si vas en un taxi lo que sea cualquier persona que realmente está apasionada con lo que hace a mí la verdad es que se me hace sentir muy bien lo valoro mucho entonces esto es una característica habitual de los emprendedores normalmente es que no les da igual lo que hacen en general al contrario están apasionados lo viven y cuando estás duchándote estás pensando en eso entonces esa pasión es algo que yo valoro mucho entonces mundo de la tecnología mundo de emprendimiento estar en contacto con este tipo de personas que realmente están apasionadas con lo que hacen entonces el mundo del venture capital te ofrece esas dos cosas perdona y luego desde el lado de equipo estar trabajando con gente muy brillante que tenemos la suerte pues en esta industria pues podemos trabajar con gente también que de este lado pues también yo creo que son gente muy apasionada y gente muy brillante con lo que hacen entonces esa combinación unido a la posibilidad de estar analizando diferentes mercados industrias etcétera etcétera que te dé esa variedad pues me hizo pensar que este era algo que un mundo en el que me gustaría al que gustaría dedicarme entonces eso une un poco hila un poco con la idea de San Maipata San Maipata lo fundamos semanas después de vender la nera roja de hecho bueno hacemos de hecho nuestra mejor inversión a la fecha que es Deport Village que se vendió hace poco por cerca de 200 millones fue justo esas semanas después y fue posterior o sea posterior paralelo simultáneo esta primera inversión en Deport Village y la creación de San Maipata como firma entonces y un poco ligado a esto es cuáles son los valores diferenciales de San Maipata y que creemos que podemos la parte diferencial que podemos aportar entonces una un pilar muy muy importante es ser capaces de aportar más valor más allá del capital a nosotros es algo que está es parte de nuestro ADN porque pensamos que es hacia donde va el mercado pero sobre todo porque es lo que nos divierte y lo que nos gusta también eso es importante es decir desde que empezamos fundamos San Maipata tenemos claro que como emprendedores pues esa parte nos la verdad es que nos motiva mucho el poder trabajar de la mano de los emprendedores el poder colaborar ayudar y tener un impacto entonces ese es uno de los piezas fundamentales hemos dedicado un montón de recursos a crear una plataforma que se llama The High que trata justamente de esto de generar impacto en las empresas en las que invertimos más sea el capital vía ayudar con la parte de fundraising talento escalar en los negocios desarrollo digamos salud mental y desarrollo self development o si diga entonces esta es una de las características fundamentales luego la segunda muy importante y que hila un poco con el origen y por qué empezamos a Maipata es queríamos ser un fondo dentro del capital pan europeo el ecosistema español nos encanta y creemos que tiene un potencial enorme y de hecho los últimos seis años ha sido una locura para bien ha crecido mucho y el potencial es enorme pero creemos que tiene sentido en un mundo cada vez más globalizado en un mundo de la tecnología que está cada vez más conectado y ahora con el COVID y el remote work todavía más el que como fondo el scope el alcance sea mucho más que nacional pan europeo o incluso global creemos que tiene muchísimo sentido no es lo fácil de hecho mucho más fácil montar un fondo local que pan europeo y hemos tenido que remar el triple pero creemos que merece la pena y también porque creemos que podemos aportar mucho más valor a los emprendedores y nuestra red y nuestros recursos y nuestra visión es pan europea y no local entonces la segunda es el fondo pan europeo y luego la tercera que está bueno no es tan diferencial simplemente es una cuestión de foco es early stage hacemos early stage al menos hasta hasta ahora es donde hemos visto que podemos generar más impacto y la última tiene que ver con ser un fondo temático que hay que ir a algo que hemos cambiado bastante es empezamos en el mundo de los marketplaces porque era de donde veníamos debimos hacer muy buen marketing al principio porque todo el mundo se ha quedado con esa idea entonces ahora ha venido de pollo y hemos visto un montonazo de personas y todavía hay mucha gente que dice oye pero vosotros hacéis marketplaces y yo no no hacemos por supuesto marketplaces pero hemos evolucionado muchísimo nosotros levantamos un primer fondo de 30 millones ahora recientemente levantamos un de 110 y nuestra tesis ha cambiado entonces seguimos siendo un fondo temático y queremos ser un fondo temático creemos que es muy importante pero el alcance lo hemos ampliado bastante al principio era marketplaces ahora nuestro foco tiene nada más que ver con efectos de red modelos muy escalables en los que pensamos que se pueden generar efectos de red y que por tanto el negocio puede ser defendible cuando sea un negocio a escala que llamamos entonces esas son las cuatro características por un lado este ADN emprendedor que nos permite que nos empuja o con la ambición de poder aportar más allá de capital primero segundo enfoque para el europeo tercero early stage y cuarto pues bueno lo que lo que lo que acabo de comentar sobre el fondo es tener una tesis muy temática sobre esto de los efectos de red que alguna vez hemos hablado de ellos en el podcast pero por si alguien nos está escuchando y no los tiene ubicados ¿qué son los efectos de red y cómo los detectas en una compañía cuando estás hablando con ella? al final también te digo que muchos emprendedores decimos no mi proyecto tiene efectos de red pero luego la realidad no corrobora que eso pase de verdad es un tema yo creo que antes de nada es un tema que tiene un punto de subjetividad y no es evidente no es científico y no hay una real academia de los efectos de red o sea no existe eso por lo tanto hay una cierta subjetividad y difícil de probar y muchas veces inexistentes en etapas tempranas dicho esto una definición bastante habitual de esto es un fenómeno por el cual un producto o un servicio incrementa en valor con el uso o con la adquisición de nuevos usuarios es decir piensa en un elemento Netflix Netflix cuántos más usuarios tiene mejores datos tiene para producir un contenido más adaptado y eso debería llevarle a ser capaz de adquirir más usuarios yo por ejemplo en el caso de Netflix a lo mejor los efectos de red no son tan fuertes desde mi punto de vista pongo ese ejemplo porque todo el mundo conoce de Netflix pero es un poco la historia la idea en el caso a mí uno de los que más me gusta y que ha construido un monopolio alrededor de ello es el negocio de las búsquedas bueno un negocio de monopolio hasta ahora luego ya veremos con este tema de GPT y demás pero bueno Google ha construido un monopolio en el negocio de las búsquedas fuera de China basado en efectos de red de hecho son data network effects básicamente cuanto más se usa el buscador mejores resultados va a generar y cuanto más mejores resultados genera más gente lo usa y esto genera un flywheel que hace que un nuevo entrante lo tenga muy complicado y siempre que haya defensibilidad pues va a haber creación de valor bueno siempre no pero para que haya creación de valor a nivel de accionista tiene que haber un cierto nivel de defensibilidad en los márgenes si no lo que ocurre es que acaba en competencia perfecta se erosionan los márgenes y desaparecen las empresas o al final o al menos no se crea valor entonces nuestra tesis es que en un mercado en el mundo de las startups en el mundo de la tecnología donde cada vez hay más capital lo que ocurre es cada vez hay más competencia es más fácil montar las startups porque hay un montón de tecnología disponible y hay capital pero crear valores es más complicado porque esa defender tus márgenes es más complicado entonces aquí los efectos de red pueden jugar un papel muy importante y de ahí que nuestra tesis gire alrededor de los efectos de red vale y una pregunta alineando justo lo que has dicho antes de definición de efectos de red que en los comienzos puede ser inexistente o muy difícil de identificar alineándolo con que Samaipata invierte en early stage ¿cómo unís eso? porque me imagino que lo tienes pensado dedicamos mucho tiempo a hablar de esto y discutirlo en el equipo de inversión nosotros efectivamente los efectos de red pueden no estar pueden no estar pueden no estar ocurriendo en un momento y de hecho la mayoría de los casos todavía no están ahí porque para que haya efectos de red tiene que haber una cierta escala y por definición en early stage no hay escala entonces es una cuestión más de que nos creamos que hay una serie de características en el negocio que hacen que como parte de su ADN este tipo de fenómenos va a ocurrir por las dinámicas que puedan ocurrir en esos negocios entonces y hay un montón de tipos de efectos de red pero nosotros lo que tenemos que creernos es que cuando sea la empresa sea mayor vamos a decir generará estos efectos y esta supuesta creencia está tanto en el mercado como en la propuesta de valor como en los founders pregunto porque supongo que dices que hay varias opciones o en qué es lo que más os soleis apoyar siendo un fondo me imagino que también la visión es muy analítica y el mercado debe de ser muy importante pero luego entra otra carta que es por ejemplo el founder que quizá tiene un network effect no con la idea pero puede potenciar mucho su ecosistema y demás ¿os fijáis también en eso o lo lleváis más a la parte analítica? Es más la parte de negocio y a veces hay una a veces una confusión entre viralidad y efecto de red y que no son lo mismo y es importante diferenciar o sea como digo no hay una real academia de los efectos de red por lo tanto alguien que quiera utilizar efecto de red como sinónimo de viralidad pues oye nadie le va a decir nada o sea nadie le va a decir nada no sé no estás haciendo nada erróneo pero no es lo habitual o sea viralidad es que hay un efecto con el cual se propaga algo pues como un virus de ahí viene es decir que metas un usuario te va a traer otro usuario eso es viralidad así que puede haber por word of mouth o por lo que sea esto es diferente esto es que el producto vale más si lo usa un usuario es mejor es más potente es más algo es diferente son dos cuestiones diferentes entonces muchas veces ambas cosas se mezclan y generan confusión entonces nosotros lo que vemos es que esas dinámicas que ocurren dentro de la empresa dentro del producto hacen que el mejor el producto mejore con el tiempo algunos indicadores habituales que a veces sí que se ven en el stage es que la retención por ejemplo del producto se ha quedado mejor imagínate un producto en el que tiene efectos de red basados en datos vas adquiriendo datos el producto va mejorando y entonces te aumenta la retención en el ejemplo de la nevera roja por ejemplo es tú metías más usuarios a nivel código postal tú metías cinco cinco restaurantes y traías usuarios imagínate y tenías una conversión y por tanto un coste de captación X ahora si en lugar de tener cinco restaurantes tenías diez restaurantes la conversión subía del nuevo usuario por tanto el producto era mejor tenías tenías menos coste menos coste de captación entonces te costaba menos captar usuarios y nosotros veíamos que eso ocurría hasta un nivel de restaurantes X que en nuestro caso era 40 que ibas metiendo más restaurantes en un determinado código postal por tanto la conversión de las visitas iba subiendo hasta 40 y luego veíamos que a partir de 40 ese efecto ya no sucedía de forma tan fuerte entonces ese es el concepto de liquidez y ese es el tipo de cosas que miramos nosotros entonces si tú estás saturando un nodo y ves que a nivel código postal se están generando esos efectos de red puedes asumir que cuando hagas esto a nivel global o a nivel local o a nivel de otros nodos eso va a seguir ocurriendo y va a generar esa densidad luego esto puede haber efectos de red como el que he mencionado que es más local o si quieres los que suelen ser más potentes y escalables que son efectos de red globales por ejemplo Airbnb sucede lo mismo lo que pasa aquí a lo bestia porque ya no es un código postal tienes que tener un montón de supply en Estados Unidos para que cuando la gente que viene de España a Estados Unidos va a ir vía miga anda que propiedad más interesante y es el mismo concepto pero a nivel global que por cierto suele ser más potente y más valioso pero hay mucha ciencia alrededor de esto y hay mucha teoría y mucho análisis y eso es un poco a lo que nos dedicamos parte de nuestro proceso de inversión que chulo a mí hay un ejemplo que me gusta mucho porque lo viví yo de pequeño que es el teléfono yo mi familia es de una aldea de Galicia y cuando yo era pequeño recuerdo que había un teléfono a un kilómetro de casa y cuando llegaron los teléfonos y los instalaron en las casas cambia la película porque de repente el teléfono tiene más valor porque puedo llamar a mi tía o sea me refiero cuando no había teléfono en una casa la línea de teléfono tiene menos valor para ti porque no puedes llamar a todo el mundo el poco lo está diciendo José que cuanto a más gente está utilizando ese sistema más valor tiene porque tú puedes llamar a más gente o el email en su día yo también me acuerdo de haber tenido un email cuando nadie de mis conocidos tenía una cuenta de correo no te servía para nada exacto de hecho ese ejemplo que has puesto es súper interesante es el que se suele utilizar para lo que llaman la milk affairs law que es el que mide el valor de una red y lo mide como el número de en este caso teléfonos o componentes elevado al cuadrado entonces esto te dice oye pues que hay una progresión exponencial y ese es un tipo de efectos de red pero a veces hay otros efectos de red que son todavía más potentes en lugar de ser elevado al cuadrado es elevado a la n es decir yo tengo pues eso si son 10 pues elevado a 10 lo que es muchísimo más agresivo entonces algunos son lineales otros son exponenciales otros son asintóticos pensemos en el efecto de lo que hablaba yo de la nebra roja que es el problema de los efectos de red locales en el que cuando llegas a 40 restaurantes se genera una asíntota y ya no te está generando más valor eso es un problema a nivel de defensibilidad es lo que ocurre con el modelo de los coches de Uber etcétera que tienes esa defensibilidad local pero en el momento que ya tu ETA el tiempo que tarda en llegar el taxi es ya 3 minutos ya es asintótico ya a ti te da igual que sean 3 que sean 2 por lo tanto el modelo es menos defendible y ahí es ese tipo de cosas que son muy importantes entender porque eso te afecta a la capital efficiency y este tipo de cosas claro mola mucho a mi es un tema que me apasiona quería tocar otro tema también que tiene que ver un poco con vuestro posicionamiento porque decís en vuestra web we back founders have what it takes como apoyamos los emprendedores que tienen lo que hay que tener José que es lo que hay que tener para emprender o sea en que te fijas tú cuando hablas con un emprendedor que te gusta ver bueno aquí hay aquí hay bastantes bastantes cuestiones ¿no? o sea al final y podemos hablar de podríamos hablar de de millones de cosas por resumir te diría lo que a lo mejor es menos menos evidente y que nos gusta mucho en Samy Pata ¿no? o sea por un lado tienes el tema de la de la ambición que es extremadamente importante para fondos de venture capital especialmente cuando hay cierto cierto tamaño de fondo nosotros por ejemplo ahora estamos invirtiendo en un fondo de 110 ¿no? entonces cuanto mayor es el tamaño del fondo mayores tienen que ser el tamaño de los éxitos en nuestro caso tenemos que ir a empresas que lleguen en torno a los mil millones deberíamos creernos que cuando hacemos una inversión potencialmente podría llegar a mil millones entonces claro hay gente que pues directamente eso dice oye ¿para qué? o sea me vale con que valga 50 o sea si está de maravilla o 100 ¿no? entonces hay un concepto ahí de ambición extrema diría que tiene que estar ahí y eso es un tema muy personal de los de los de los emprendedores ¿no? y eso es muy importante para nosotros y una característica fundamental cada inversor pues tiene sus tamaños sus estrategias etcétera para nosotros esto es muy importante la segunda cuestión que a nosotros nos gusta mucho y no no es característica no como se dice bueno estrictamente necesaria pero nos gusta mucho es que sean fundadores que han experimentado a nivel personal el que llaman el el problema que quieren resolver eso para nosotros y que tengan un conocimiento que bueno hay Peter Thiel en un libro que es que el que yo habla conozcan un secreto un secreto es que tengan un conocimiento especial por alguna razón sobre ese problema que quieran resolver a nosotros eso nos gusta mucho eso no quiere decir que haya fundadores más oportunistas que digan oye se me ocurrió esta idea que yo no he trabajado nunca en esta industria y tal pero he visto esta idea voy a hacerlo bueno a veces a veces funciona nosotros tenemos una preferencia por por este tipo de emprendedores por ejemplo hemos invertido en una abogada de Naciones Unidas que ha montado una empresa relacionada con Legal Tech pues esto le gusta un ingenio industrial que hacía prototipos y ha construido una aplicación para hacer prototyping on demand en Londres y el tío va 5 años haciendo bueno sufriendo esos problemas y ha construido un producto por ejemplo un doctor un médico del NHS que es como la seguridad social española en Belfast que tiene tiene bueno ha montado un SaaS para hospitales este tipo de perfiles nos nos gusta mucho y luego diría como características un poco más menos habituales podríamos estar hablando de muchas cosas pero a lo mejor así te suelto esas dos perfecto te quería preguntar también al final como fondo invertís y luego muchas veces oye pues las startups levantan otra ronda y a veces acompañáis ¿cuándo decidís que no hay que seguir invirtiendo? porque imaginaos una parte importante también ir sabiendo cuándo hay que seguir invirtiendo en una startup y cuándo no sí de hecho es una parte fundamental nosotros tenemos el más o menos entre un aproximadamente un 60% del fondo lo invertimos en follow-ins o sea nosotros nuestro tiki inicial es ahora del fondo 2 en torno de un millón y medio o dos inicial y podemos invertir más de 15 millones por empresa entonces cuando invertimos en una empresa nuestra idea es seguir acompañándolo en el largo plazo digamos acompañándolo de seguir invirtiendo y luego por supuesto somos inversiones pacientes en el sentido de que podemos estar 7, 8, 10 años somos un fondo de venture capital de early stage por lo tanto de muy largo plazo no tenemos ninguna prisa entonces como tú bien dices claro más de la mitad del fondo se va a invertir en esos follow-ins y ahí se tienen que dar una serie de circunstancias al final tiene que ver con los términos o sea por supuesto el performance de la compañía es nos tenemos que seguir creyendo que 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 puede llegar a esos a esos mil millones para poder seguir haciendo bueno invirtiendo capital y luego hay una cuestión fundamental y es para nosotros que es la validación es decir no vale se crea una nueva ronda a lo mejor o hace falta más capital para nosotros es importante que nuestra exposición en la compañía vaya de la mano de la de la validación y la maduración de la empresa en las siguientes etapas ¿no? entonces normalmente se habla siempre de estas etapas de pre-sheet seed sui-6 sui-bi entonces aparte de ser el nombre de las rondas de alguna manera hace la alusión también a niveles de validación en términos de volúmenes predictibilidad tipo de equipo etcétera entonces nosotros en nuestra tesis de inversión en nuestro modelo de fondo podemos ir tomando exposición a una determinada compañía según se vaya validando las diferentes hipótesis o se siguen cumpliendo los milestones de a lo largo de la vida de la empresa que están relacionadas como decía con estos nombres de series normalmente ¿no? entonces la razón entonces nosotros invertimos muy pronto pero con una exposición del fondo relativamente baja bueno baja sobre si tienes un millón y dos millones y la idea es ir ganando exposición ya de la mano o sea o a la vez que la empresa va validando digamos esos milestones guay una pregunta que realmente no tiene nada que ver con esto pero quiero saber tu opinión ¿cómo ves tú la ola de la inteligencia artificial a la hora de emprender ahora mismo? porque ha habido olas como blockchain por ejemplo que quizá ha bajado un poco y creo que la inteligencia artificial es diferente ¿tú qué opinas? a nosotros es un tema que nos interesa mucho hemos hecho ya varias inversiones a lo largo de los dos tres últimos años y lo que ha ocurrido y que nos parece interesante es que ha habido un salto grande en la precisión y capacidades de los grandes modelos de lenguaje sobre todo tanto la parte de procesamiento modelos fundacionales tanto para la parte de imágenes como para la parte de procesamiento de lenguaje natural entonces ha habido un salto entonces ese salto nosotros como inversores una de las grandes preguntas que nos hacemos en cada inversión que miramos es ¿hay o no hay lo que llamamos un why now? básicamente es ¿por qué esto que estás haciendo no lo ha hecho alguien antes? y normalmente no la respuesta no es no porque nosotros somos un equipo mucho mejor que ningún otro equipo en la historia de la humanidad normalmente esa no suele ser la respuesta que más convicción nos genera tiene más que ver con algo que ha ocurrido en el mercado en el mundo de la tecnología etcétera que hace que ahora tenga algo sentido y antes no entonces igual que la App Store por ejemplo el nacimiento del iPhone y la App Store fue o sea el iPhone bueno iPhone y App Store fue un why now extremadamente poderoso para un montón de empresas tecnológicas y previamente lo fue el nacimiento de internet eso fue otro why now muy potente y anteriormente el laptop el PC el personal computer o el mainframe ¿no? son diferentes olas tecnológicas que supusieron estos why nows extremadamente poderosos que hizo que nuevas empresas tecnológicas se construyan en base a eso sobre esas plataformas pensamos que ahora estamos ante una situación similar en la que un montón de compañías puedan utilizar esta nueva plataforma para construir productos ¿no? eso para nuevas compañías pero también pensamos que dentro de empresas de nuestro portfolio y otras empresas esto va a suponer un viento de cola porque van a ser capaces de mejorar su propuesta de valor de forma muy significativa con un coste muy reducido entonces vemos oportunidades en ambas cuestiones ¿no? por un lado las empresas de nuestro portfolio hemos invertido ya en casi 35 compañías muchas de ellas van a poder aprovecharse de esto igual que muchas empresas que hay ahora mismo en el mercado y por otro lado ahora hay que ver qué nuevas empresas son vamos a decir AI First y dónde se puede generar defensibilidad que para nosotros es lo más complicado de entender es realmente en este nuevo tech stack en el que tienes los grandes modelos modelos fundacionales luego tienes los modelos de segundo nivel y luego tienes la infraestructura que estaría bueno antes estaría antes la infraestructura del hardware luego tienes todo lo que son la layer o la la capa de aplicaciones y más la parte UX y de experiencia de usuario y de contacto de usuario pues en cuál de esos diferentes capas se puede construir defensibilidad y tiene sentido montar compañías esa es una gran pregunta que para nosotros no es nada obvia a día de hoy y por otro lado en qué industrias y qué casos de uso ¿no? entonces creemos que hay un montón de gente simplemente creando una capa súper fina por encima de un modelo fundacional que probablemente ese no sea el camino directamente montar algo por encima de GPT-chat si no es suficientemente valioso pues lo que va a hacer es probablemente eso se va a ser tragado por la propia propios modelos fundacionales pero luego va a haber un montón hay un montón de cosas que sí que van a tener sentido y ya hay casos en empresas por ejemplo Jazz PDI que es el caso así más claro ha pasado construyendo por encima de GPT-3 ha pasado de cero a cien millones de ARR en año y pico eso ya está ocurriendo y ahí sí que a lo mejor sí que han construido una capa suficientemente gruesa y defendible entonces esa es un poco donde estamos ahora pensando nosotros ya te digo hemos hecho tres inversiones que están relacionadas con esto y estamos buscando para hacer más toda la parte de generativa GPI etc Muy chulo todo esto aparte tiene cierta conexión con los efectos de red el otro día creo que era en All In Podcast que hablaba de empresas que tenían datos y que por ejemplo Pharma o lo que sea y que con la IA pues ya puedes construir un modelo de IA a partir de los datos de tus usuarios que si solo son tuyos pues ya generas un valor y conecta con eso muy interesante todo esto que viene José ya para ir acabando te vamos a hacer las últimas preguntas que hacemos un poco siempre que son muy rapiditas la primera es ¿quién es tus referentes a nivel de emprendimiento e inversión? gente a la que tengamos que seguir porque a ti te aporten mucho Bueno te iba a decir pero lo que pasa es que no lo podéis seguir mi abuelo que en paz descanse que realmente me ha inspirado en mis lo ver es que en mi familia tengo varios referentes y a nivel de de emprendimiento e inversión en ese si la verdad no tengo no tengo nadie de cabecera en ese sentido alguien que me venga a la cabeza esa pregunta la dejo pasar Vale de todas formas muy bueno lo de tu abuelo porque es verdad que muchas veces los referentes los tenemos en nuestras familias y son son muy importantes ¿no? el cómo el cómo acabamos siendo y cómo acabamos actuando en el mundo viene mucho determinado por nuestros padres nuestros abuelos lo que hemos visto en casa y moldea mucho más de lo que parece ¿no? que eso es interesante también también te he preguntado ¿alguna startup under the radar que tú creas que lo va a petar? es decir alguna startup no tan conocida por la que tú apuestas ya bien sea de esa maipata o bien otra que estés viendo por ahí que te mole pues me viene a la cabeza Bibla que justo estuve ayer comiendo ayer con Carlos Gómez el fundador y creo que es una empresa que todavía no se conoce mucho y que creo que va a dar mucho que hablar que guay mola mucho Carlos es un crack y Bibla mola mucho también que nos hemos tenido por aquí ¿y cómo has tenido que crecer a nivel personal para ir adaptándote pues a las exigencias del guión ¿no? a los distintos retos a los que estás ido acometiendo tanto como emprendedor como inversor Bueno yo solo la verdad es que esa prioridad número uno es el tratar de ser un poquitito mejor que el día anterior y ser suficientemente humilde para criticarte a ti mismo en el pasado creo que es una cualidad de hecho que valoran muchos los emprendedores y para mí es estar continuamente haciendo como se diría challenge a ti mismo y tus decisiones pasadas y tratar de ir sacando aprendizajes y con la idea de seguir mejorando y esto al final yo creo que tiene mucho que ver con estar muy abierto al feedback y ser capaz de rodearte de la gente más brillante que puedas eso es la evidentemente todos leemos mucho y tal pero te diría que casi es la el principal fuente de aprendizaje es un tema de actitud y de estar continuamente con esa idea de esta persona seguro que puedo aprender algo a pesar incluso que el 80% de esa persona a lo mejor no lo valoras demasiado siempre puedes aprender algo sobre todo de gente que ha hecho cosas extraordinarias que bueno al final también tiene un punto de gestión de ego para ser capaz de poder estar aprendiendo siempre de cualquier persona 100% y ya para terminar ¿qué hábitos sigues en tu día a día? ¿qué cosas te ayudan a llevar el día a día? pues el primer bueno lo más a mí lo que más energía de hecho me da es estar es mi familia tengo cinco niñas pequeñas y una mujer maravillosa y el poder pasar tiempo con ellas y que eso sea sagrado es es fundamental y eso es el pilar fundamental ¿no? luego la familia y los amigos por supuesto luego si tuviera que decir algo es lo que todo gira alrededor de la yo creo de la salud mental que es algo que cada vez se está poniendo más de moda etcétera pero que fuera ya del 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 o sea vamos a decirlo del bascual es algo fundamental y que todo de alguna manera pivota alrededor de esto ¿no? al final yo le doy mucha importancia o sea al final tanto el mundo del emprendimiento como de la inversión es una carrera de ultra largo plazo y yo de hecho me gusta mucho el ultrafondo o las carreras de larga distancia algo de larga distancia de media distancia etcétera y esto es un poco conceptualmente es parecido pero a 5, 10, 15, 20 años vista ¿no? entonces la única forma y lo hablaba con el emprendedor Pablo de Teofiro en un evento que dijimos en Barcelona antes de ayer que estuvo muy bien era algo relacionado con esto o sea tú puedes tener picos y valles todo el mundo va a estar arriba va a estar abajo que al final es una cuestión de aguantar a muy largo plazo y muchas veces simplemente el ser capaz de aguantar y no tirar la toalla es lo que te va a dar el éxito ¿no? y para eso la cuestión fundamental es la salud mental y para la salud mental yendo a tu punto de los hábitos en mi caso creo que es extremadamente importante temas relacionados con la alimentación el sueño el ejercicio meditación todo este tipo de cosas porque es la herramienta más poderosa coaching etcétera para poder aguantar en el largo plazo porque todos estamos arriba abajo el lunes estás mal el martes estás bien una semana un mes y en esos picos y valles mucha gente directamente como en los coches rompes el motor y si rompes el motor estás fuera de la carrera y si estás fuera de la carrera se acabó entonces aquí es una cuestión de seguir en el circuito seguir dando vueltas y para eso tienes que cuidar muy bien el motor y nuestro motor al final es nuestra mente y para eso la salud mental es fundamental y hay una serie de cuestiones que tienes que cuidar muchísimo y que tienen que ver con esto Totalmente de acuerdo y que buenos consejos y vamos todo el mundo apuntarlo porque es así cuesta mucho José en serio muchas gracias por este ratito por estos aprendizajes hay mucho que aprender a todos los niveles de ti y también eres una inspiración porque al final tanto por el éxito como lo estáis haciendo desde Sama y Pata pues estás ayudando a que una nueva generación de emprendedores tengan éxito y tengan más recursos de los que tirar aquí para poder competir de forma global así que muchísimas gracias Un placer gracias a vosotros por invitarme y la verdad que me lo he pasado me lo he pasado muy bien Muchas gracias José de verdad muchos aprendizajes totalmente y una inspiración como dice Corti Y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo